cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola qué tal amigos, un gusto saludarlos, listos para la información, soy Lina Rodríguez, gracias por su compañía. En el estado de Guerrero, el policía acusado de asesinar a un normalista de Ayotzinapa, se fugó mientras estaba bajo custodia. Esta información fue difundida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades creen que los elementos estatales que lo estaban custodiando pudieran ser cómplices. López Obrador envió un mensaje de solidaridad a los familiares del joven fallecido y reconoció la complejidad del caso vinculándolo con la temporada electoral. Por esta razón, empezó una nueva jornada de protestas en donde los alumnos de Ayotzinapa lanzaron petardos y cohetes frente a las oficinas de la Fiscalía del Estado. También quemaron más de una docena de vehículos, por lo que los trabajadores tuvieron que ser desalojados. En Guadalajara, Jalisco, se reportó la desaparición del periodista Jaime Barrera Rodríguez. Las imágenes muestran que salió de la radio donde trabajaba y desde entonces no se tiene conocimiento de su paradero. La Fiscalía del Estado indica que la investigación sugiere que fue secuestrado de manera violenta por varias personas armadas. La hija del periodista Itzul Barrera, quien es candidata a diputada por Morena, ha convocado a una concentración en Guadalajara para pedir por su aparición. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Un saludo para toda la gente que va a nuestra página 52televisión.com y decide escucharnos a través de la radio. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de su teléfono celular. Vamos a continuar con información. ¿Qué escucha usted de esta noticia? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el gobierno tiene planes para comprar 20 aviones para la empresa de mexicana de aviación. Aunque no especificó los detalles del proceso de adquisición, aseguró que se va a llevar a cabo antes de que finalice su administración. El mandatario también dijo que su gobierno va a dejar importantes obras de infraestructura y servicios, incluyendo la reanimación de la compañía de aviación. En Tamaulipas, las casas de cambio están anticipando un aumento en el intercambio de dólares a pesos por el inicio de las vacaciones en Estados Unidos. Aunque estas sean buenas noticias, el incremento en la demanda puede que influya en el precio del dólar. Así que manténgase al tanto de esta información en nuestro portal digital 52televisión.com. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos enseguida. No nos tardamos. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más? Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. Nueve de la mañana, una de la tarde, cinco de la tarde y nueve de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. ¿Qué tal, mis amigos de todo el Padre? Deje nada. Les saluda a sus amigos los líderes del norte. Para invitarlos que nos acompañes aquí en la Isla del Padre, estaremos este 30 de marzo. ¿Dónde? En el Centro de Convenciones de la Isla del Padre. Ahí nos vemos. ¡Adiós! 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 Estamos de regreso, seguimos con la información. Un 13 de marzo del año 1325, se cuenta la leyenda de la fundación de Tenochtitlán, que también fue la fundación de México. Se fundó en una isla, en el lago de Texcoco. Ese que quieren desaparecer muchos, cuando los mexicas vieron un águila posada sobre un opal. Esto se convirtió en el escudo nacional de México. Es y seguirá siendo el escudo mexicano. En Reynosa, Tamaulipa, los casos de hepatitis se han disminuido en más de un 50% en comparación con el año anterior. Hasta ahora solo se han confirmado en cuatro casos, con dos resultados todavía pendientes. El de hepatitis C se transmite principalmente por contacto sexual sin protección, uso de agujas contaminadas y tatuajes en lugares no autorizados. Afortunadamente, es curable con un tratamiento de dos meses. Les comento que la información relevante que aquí les proporcionamos es investigada por nuestro equipo de producción de noticias. Queremos agradecerles el continuar con nosotros. Enviamos saludos a la gente que nos escucha a través de la radio. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, seis personas fueron rescatadas después de haberse quedado atrapadas dentro de un elevador en la clínica 25 del IMSS. Los elementos de protección civil llegaron al hospital ubicado en la colonia Mitras del Norte. Entre los trabajadores técnicos y rescatistas lograron hacer las maniobras necesarias para liberar a las personas. Hasta ahora no se han revelado las causas del mal funcionamiento del elevador, pero al menos no hubo ningún herido. También en Nuevo León, la policía de Monterrey arrestó a un sujeto por presuntamente robar mercancía de un negocio valuada en 600 mil pesos. El sospechoso fue identificado como Vicente N. Los hechos ocurrieron cerca de la avenida Bernardo Reyes, donde los agentes atendieron la denuncia. Al lugar, se encontraron con el hombre que llevaba consigo herramientas y una gran cantidad de cobre que aparentemente se había robado del establecimiento JCC Termocontrol. Afortunadamente fue detenido y puesto a disposición de la fiscalía. Hola Lina, entramos a dar la información de la alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar a la menor de 12 años de edad, de nombre José Limerari Mendoza Martínez, que fue vista por última vez el día 3 de marzo de 2024. En el municipio de Cuernavaca, Morelos, cualquier información comuníquese al teléfono 55-53-46-25-16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Vámonos rápidamente, un corte. Regresamos enseguida. Este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, uy, uy. No, hombre, este caso ya lo tiene Rui. Mejor si hay que darles todo porque si no nos va a ver mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas, flores y asociados. Firma internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas, flores y asociados. Una firma. Todos los servicios. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Le vamos a presentar las gráficas actualizadas para que usted sepa de las condiciones climáticas. Porque pues no sabemos. A lo mejor usted tiene planeado algo que hacer en el patio de su casa o tal vez algún evento que sea al aire libre. No queremos que afecte sus planes. Vamos a ver las gráficas actualizadas. Veamos cómo estará el clima esta semana. En el estado de Tamaulipas estará principalmente seminublado toda esta semana con lluvia el día sábado y con una temperatura mínima de 18 grados. Con una máxima de 32 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de 15 grados como mínimo de temperatura a los 32 grados como máxima. Y lloverá de mañana al domingo. Ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique acerca de lo que ocurre en el deporte. Te escuchamos. Adelante, Víctor. Hola, Lila. ¿Cómo estamos? Excelente mitad de semana. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? El equipo Piratas logra doble victoria en la Liga Independiente de Campeones. El equipo de Piratas obtuvo una importante doble victoria en el torneo dominical de la Liga Independiente de Soul Ball Campeones al ganar primero al Pirata de Celsi, 14 entradas a 8 y luego a Percy de Guzmán, 8 carreras a 2. Y en más noticias, el equipo de Correcaminos es invicto y líder de la Liga Nacional. Y con un paso firme, la Liga Nacional Juvenil Correcaminos goleó por un marcador final de 6 goles por uno a su similar de Cosmos Matamoros. En las acciones de la jornada 11 de la Liga Nacional Juvenil del sector Amateu Sub-15 se disputó en la mañana del domingo en el estadio Eugenio Albizu Porras. Y en más noticias, la tremenda ceremonia de los Juegos Olímpicos de París. Será a lo largo del río Sena. Se va a llevar a cabo el atardecer, dijeron los organizadores el viernes. Es la primera vez que una ceremonia de apertura olímpica se va a llevar a cabo fuera de un estadio en línea con el lema de los organizadores de París. Justamente completamente abierto. Unos 10.500 atletas van a desfilar por el corazón de la capital francesa en Vargos por el Sena a lo largo de un recorrido de 6 kilómetros de 3.7 millas. Bueno Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión, informó Víctor Ortiz. ¿Y saben qué? ¡Que ruede el balón! El segmento de salud es patrocinado por Hospital Santander. Siempre hay un mejor mañana. La esperanza de que los suplementos de vitamina D y calcio protejan a las mujeres en la menopausia se ve desafiada por nuevos datos. Un análisis del ensayo histórico de la Iniciativa de Salud de la Mujer mostró que si bien la combinación redujo las muertes por cáncer en un 7%, también aumentó las muertes por enfermedades cardíacas en un 6%. No hubo un efecto neto en la mortalidad general. Los suplementos podrían aumentar la calcificación arterial. Según investigadores de la Universidad de Arizona, los hallazgos se basan en décadas de seguimiento de salud de mujeres inscritas desde 1991 en una Iniciativa de Salud de Mujer. Los resultados iniciales en el 2006 fueron en su mayoría nulos. Momento de conocer qué hay de novedades en el mundo del espectáculo, del entretenimiento. Vamos a ver qué tenemos. Hay una nueva controversia que está sacudiendo a la casa de los famosos de Telemundo con Tali García acusando a la producción de drogarla y encerrarla con Lupillo Rivera en una suite, imagínese usted. En una transmisión en vivo reveló el uso de tranquilizantes sugeridos por el médico del programa, incluso afirmando haber sido obligada a tomar una pastilla. Además, denunció al encierro involuntario y las irregularidades laborales, incluyendo acoso y amenaza después de participar en el Señor de los Cielos. En nuestra gustada sección Reynosa Fotos Hermosas o Macal en Fotos Hermosas, le tenemos preparada una fotografía que es de nuestra amiga Mercedes Varela García. Mira, interesante, gracias a Mercedes, vemos el lindo panorama de la feria de Reynosa que estuvo bastante divertida. Los colores y la vista se ven preciosas. Gracias a Mercedes por compartirnos esta interesante fotografía. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Amigos, agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir con nosotros. Recuerde que estamos en todas las redes sociales. Aparte de que le pedimos que nos dé like, nos comparta para que más gente sepa de nosotros. Muchas gracias. Nos puede encontrar en todas las redes sociales como 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. ¡Vamos! Gracias por ver el video.